No importa cómo se encuentre, no importa dónde se encuentre, ahora usted puede pagar el teléfono, las tarjetas de crédito, consultar saldos, transferir entre sus cuentas y suspender cheques por teléfono, sin papeleo. Llame a Teleabra 24 y en la misma llamada consulte y pague, con sólo mover un dedo. Teleabra, buen estar, otra razón para tener la llave en mi cartil.